Entonces, porque para mí, mi mamá tenía la culpa. Y para ella, yo tenía la culpa de todo. Y mi papá estaba en el medio, como que, ¿qué está pasando? Mi familia se va... Universal me firmó en la escala de televisión, me hizo cheque. ¡Tah! ¡Toma! Un cheque bacano. ¿Y cómo es chambear con tu mamá? Cuando mi mamá se loquea, porque las mujeres son especiales. Y la amamos así. El trabajo de él es cuidar el legado de Michael Jackson. Por eso él niega todo, porque no quiere estar ahí regando. Para decirle que no, claro. Y me dijo, men, lo que tú hiciste, viajar hasta acá para dejarme esto aquí... Mira, yo no doy las licencias a nadie, brother. Pero me has caído tan bien. En realidad no lo he contado porque requiere tiempo. Tú sabes, en la entrevista a veces te dan como un minuto de hablar. Ya vas a cantar, ya, listo, ya, baila, ya, canta, canta. Mira, consiguió el nombre de Michael Jackson en mi mamá. Gracias primero que todo a ti. Eres un tipo súper carismático. Gracias. Buena onda, buena energía. ¡Tú veros ya! La lengua. Presentado por Securex. Samsung.